¡Qué pasa, botera! Bueno, si venís por aquí por Monestrol, una alternativa para el desayuno, por 9,50, la barca de Monestrol, la verdad es que sitio bonito y fácil de llevar, en vez de tirar para Calaya y para Montserrat, sigue un pelín recto la gasolinera y ¡pam!, tiene parking y todo. Barrita energética con van light, te va a poner hasta el culo, venga, que aproveche, desayuno motero, a las 10 de la mañana. La barca de Monestrol, la verdad es que muy bien. ¿Eh que sí, Charlie? Por 9,50 que no se pega un desayuno en un sitio de puta madre. Parking solo para clientes. ¿Y qué tenemos aquí? A Super Dulcinea. ¡Hola Dulcinea! Que estás aquí fresquita, ¿eh? Con tus pastillas de freno Brembo, ¿eh? ¡Qué chulas! Bueno, amigos y amigas del Facebook, del YouTube y del Instagram, ¿qué pasa? ¡Hola! ¿Que no me han pegado un pedazo de desayuno? Charlie, ¿has comido bien? Muy bien. Parezco un novato, coño. ¡Oh! Marresa, Montserrat, Calayaya. Y como no, como no vamos a hacer spam, si puedo con los dedos congelados que llevo, estaba el asfalto del Icaico, estaba mojado, bueno, las nuevas pegatinas resistentes al microondas de 2Slow, aquí hay un montón de gente, está todo lleno de pegatinas, bueno yo por ser un poco diferente, lo voy a poner aquí arriba, spam, 2Slow y Charlize han estado en el cruce de Montserrat y Manresa y Calayaya. Charlize, saluda. Eh, una motera con una Honda CBR 600, un helicóptero. Mira, un helicóptero, saluda al helicóptero. Hola helicóptero. Hijo. Saben que vienen nosotros de aquí, que han dicho, como vienen aquí los two riders, pues venga, vamos a sacar el helicóptero. Hostia, un accidente tío. Bueno, que no sea nada. Hostia, es que fíjate en la moto como está, eh. Espérate, no te bajes, que llevo el casco mal puesto. Voy a ponerme bien el casco, que es que con la frisa, los nervios. La moto estaba haciendo bien. Eh. Eh, eh, eh. Hasta luego, brother. No, 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 no. No, no, no. Asking nothing. Leave me be. Taking everything in my stride. No need reasons. Don't need rhyme. Ain't nothing that I'd rather do. Going down. Party time. My friends are going to beat her too.